Yo creo que sí va a ser muy claro, ¿eh? No, no, yo… Yo tiro datos que creo que es lo que va a pasar. ¿Datos o factos? Como también te digo, DJ Mario. Christian Ubon va a costar 101. 1-0-1. Christian Ubon, Adri Contreras, mira mal la cara y dime si es mentira. ¿Y Jacobo? ¿Y Jacobo qué? ¿Y Jacobo qué? Yo creo que en el barrio no va a haber nadie de 100 millones. Creo, ¿eh? No te lo crees ni tú, Adri. No te lo crees ni tú, Adri. Pero, Ibai, es que no tendría sentido con su discurso. Si el discurso de Adri, que para él todos son buenos, no le puede meter a un jugador 101. Música, 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 que voy a saltar un facto aquí grande, grande, grande. Se viene, se viene, se viene, se viene. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si bancamos. Momento, facto. Si hacemos así, es que lo bancamos. Adri, Adrián Contreras, si Christian Ubon cuesta menos de 100 millones, te van a meter un clausulazo la primera hora. Te van a meter un clausulazo la primera hora. ¡Protégelo! ¡Protégelo como Kakuna! ¡Protección! ¡Protección! ¡Protección, protección, 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 protección! Banco. ¡Protección, protección, protección, protección! Si Christian Ubon cuesta 85, te van a meter un clausulazo. Y no descarto que sea el rayo de Barcelona. ¿Cómo? ¡Ubon y Mar Pelazos! ¡Me se ha tirado! ¡Escursito lo sabe, lo sabe! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es el atrincado! ¡El rayo de Madrid! ¡Esco! ¡Escursos, escursos, escursos! ¡Mar Pelazos! ¡Escursos, escursos, escursos! ¡Ay, da, 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 da! ¡Como sale la rata! ¡Ratita! No, 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 no. No, no, no. ¿Hubo un Mar Pelazos? El otro día Adri dijo, en el grupo de presidentes, vaya donde vaya, no va a jugar como en el barrio, así que no. No lo voy a fichar. ¿Cómo, qué? ¿Cómo? ¿Has dicho qué? ¡Perdón! Música de tensión, música de tensión. Si le ha fichado otro equipo… Nah, no va a jugar, no va a jugar como aquí. No, porque él no se quiere ir. Spurs, mírame a cámara, por favor. Y te pido sinceridad, y mírame a cámara y te pido sinceridad. Sé que no la vas a tener, pero te lo voy a preguntar igual. Te pido sinceridad, pero no la vas a tener. ¿Cambiabas a Christian Dubón por Marc Pelaz si fuese exactamente el mismo precio? Exactamente el mismo precio. Por mi puta madre que no, te lo juro. Mira cómo ha mirado a cámara. No.